Hola, buenas noches. Es martes 17 de noviembre y estas que resumimos ahora en titulares son las noticias que nos deja este día. La campaña por una Navidad solidaria arranca en un año con importantes necesidades a causa de la crisis. José Ignacio Martínez Verano asume desde hoy la Delegación de Agricultura y Pesca. La Delegada de Vivienda asegura que se van a construir viviendas públicas. La Delegación de Agricultura trabaja en la construcción del centro de recogida de envases fitosanitarios que se ubicará en La Loma. Ayer comenzó la campaña de vacunación para los grupos de riesgo de la gripe A. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer pone en marcha unas jornadas de puertas abiertas para fomentar el voluntariado. La Mancomunidad entrega material tecnológico avanzado a los cuerpos de policía local de la comarca para hacer de las nuevas tecnologías un instrumento de uso cotidiano por los agentes. Los juveniles del Chipiona imparables y líderes de la liga. El Ayuntamiento de Chipiona vuelve a poner este año en marcha la campaña por una Navidad solidaria en un año especialmente difícil debido a la crisis. Una campaña que tiene por objetivo hacer frente a aquellas situaciones que ni siquiera llegan a cubrir las necesidades básicas. El Ayuntamiento de Chipiona, a través de su Delegación de Bienestar Social, ha vuelto a poner en marcha este año su campaña por una Navidad solidaria que intenta que el espíritu navideño llegue a los ciudadanos y que con la colaboración de todos se pueda mejorar las navidades de muchas familias de Chipiona a las que esta época de crisis les está afectando especialmente y en algunos casos llegan a no poder cubrir ni las necesidades más básicas. Llevamos todo el año trabajando con el tema de alimentos, con el tema de pagos de algunos pagos a las familias, con el tema de material escolar, muchas ayudas que tenemos desde nuestra delegación, pero bueno las administraciones también pues tampoco están tan bollantes como todo el mundo piensa. Hemos empezado esta campaña solidaria, le vamos a enviar cartas a todos los establecimientos, cartas que la tenemos aquí con un logo que este año le hemos puesto, todos tiramos del carro. Partimos de la base de que si todo el mundo colaboramos granito a granito pues podremos hacer una montaña. Vamos a pedirle colaboración a todas las asociaciones, ya hemos estado reunidas con muchas asociaciones, las cuales todas van a colaborar, van a hacer actos en sus propias asociaciones y van a recaudar para comprar alimentos. Van a poner una caja con el logo que nosotros le vamos a llevar, de todos tiramos del carro para que todo el mundo que quiera puede ir llevando allí alimentos. Tenemos comercios que hemos estado hablando con ellos que también van a colaborar. Os voy a enumerar algunos comercios, todavía estamos trabajando en el tema aunque empezamos hoy. Uno es Autoservicio Solís, en la avenida de Granada, ahí vamos a poner una caja con el logo nuestro, todos tiramos del carro y todas aquellas personas que quieran colaborar pueden dejar allí alimentos sin ningún problema. Nosotros a cambio vamos a ir todas las semanas a todos los supermercados que quieran colaborar con nosotros, se va a ver qué cantidad de alimentos estamos llevando y se le está haciendo una publicidad a esa tienda que quiere colaborar con nosotros. También va a colaborar Autoservicio Galán, que está en la avenida de la Diputación, Carnicería Alejandro, la avenida de la Diputación, Autoservicio María Gracia, la avenida de Rota, Autoservicio Guzmán, Miguel de Cervantes y asociaciones, como he dicho, también van a colaborar. Sobre todo es para que, bueno, entre todos los ciudadanos de este pueblo, que ya hemos comprobado en muchas ocasiones que Chipiona es un pueblo solidario, entre todos podamos realmente, bueno, pues ayudar a todas las familias con necesidades. La delegada María del Mar Gómez ha anunciado que los concejales serán los primeros en aportar su contribución a la campaña y que este año se volverá a continuar la vertiente deportiva de la campaña solidaria de Navidad. Decir que, bueno, que el jueves 19 me reúno con todos los clubes deportivos, vamos a realizar también una campaña solidaria a nivel de deporte, ya lo tenemos organizado con el concejal de deporte y con todos los clubes, se irán haciendo actividades en la cual, pues, la entrada que ellos vayan a poner de todos los actos deportivos que se haga será un euro o dos euros, no lo sé exactamente qué dinero simbólico ellos van a poner, pero todo lo que se recaude va a ser para esta campaña solidaria, o bien para juguetes o bien para alimentos. Yo a aquella persona del pueblo que quiera, pues, colaborar, decirle que, bueno, dinero en ningún momento nosotros aceptamos, nosotros dinero en ningún momento cogemos, puesto que el político en ningún momento toca el dinero, ni el político ni ningún trabajador de este ayuntamiento. Si usted está en casa, usted ve el programa, usted quiere colaborar, se pone usted en contacto o bien con la televisión o bien con la radio, protección civil o bienestar social, y allí puede usted llevar el alimento que usted quiera. Yo hago mucho hincapié en el tema del dinero porque luego vienen los problemas de se ha cogido dinero, se ha dejado de entregar dinero. Nosotros en ningún momento queremos dinero, a nadie del pueblo. Solamente queremos la colaboración de alimento o de juguete, lo que queráis aportar. El concejal José Ignacio Martínez Verano ocupa desde hoy la Delegación de Agricultura y Pesca, que hasta ahora dirigía el delegado José Luis García Moreno. El objetivo, según han explicado ambos concejales, es el de optimizar los recursos. El delegado de Medio Ambiente, José Ignacio Martínez Verano, ostenta desde hoy la Delegación de Agricultura y Pesca. Así lo ha hecho público hoy el hasta ahora delegado de este área, José Luis García Moreno. El objetivo, según ha explicado el concejar, es unificar y optimizar los recursos. Lo más lógico era que fuese una sola persona quien planificase, organizase y fuera el responsable de todos los medios que el ayuntamiento puede tener en una época tan difícil como la nuestra, la que estamos atravesando ahora mismo. Pensamos que, en este caso, la Delegación de Medio Ambiente, que él lleva también, la cual tiene operarios. Nosotros desde la Delegación de Agricultura solamente contábamos con dos personas, en este caso dos técnicos, muy buenos técnicos, bien es cierto, pero no teníamos peones y responsables para lo que es trabajo necesario para hacer dentro de la campaña, por ejemplo, la campaña de limpieza de arroyos, de limpieza de todos los canales y demás. Entonces, fue una idea que estuvimos exponiendo y que dentro del equipo de gobierno lo vimos bastante bien, que fuese, en este caso, una persona quien planificase todo lo que son los recursos que el ayuntamiento disponía. Entonces, en este caso, vamos a estar todos, junto con mi compañero Nacho y yo, aunque él será el responsable de dicha delegación, pero, por supuesto, todo lo que yo he podido aprender y he podido estar, en este caso, codo a codo, conociendo con los marineros, conociendo a los agricultores y demás, y viendo sus necesidades, pues estaremos coordinados y trabajando juntamente. José Luis García ha querido realizar un balance de la gestión que se ha llevado a cabo al frente de este área municipal hasta hoy. En el tema de asfaltado de caminos rurales se sobrepasen los nueve kilómetros y se haya hecho casi un kilómetro de canal de limpieza, que esto fue una de las primeras actuaciones que se hizo cuando llegamos porque el canal estaba, pues, muy obstruido y entonces se hizo una buena inversión por parte de la delegación de agricultura por, lógicamente, tener limpio el canal. Hoy, en este último mes, también se ha hecho una limpieza del canal de las zonas que se veían que estaban mucho más, bueno, en este caso, que tenían más problemas a la hora de evacuar el agua. Y no ha sido una actuación tan integral, pero sí en la parte donde se encontraban las cañas, que son el obstáculo principal, pues se han ido quitando todas, ¿no? Podemos hablar también de proyectos de obra realizados, pues, en el 2000, que se pretenden, ya están terminados y para presentar cuando tengamos la nueva orden de la delegación de agricultura, como son el Camino de la Loma, la Cañada Real de Chapitel, Colada del Pozo Romero, Vereda de los Pinos y el encoceamiento del segundo tramo del Arroyo Santo Domingo. Por su parte, José Ignacio Martínez Verano, que asume el área de Agricultura y Pesca a partir de hoy, ha afirmado que cuenta con el apoyo de la hasta ahora responsable del área y ha realizado un resumen de las iniciativas en las que ya se encuentra trabajando. Decir que nosotros hemos comenzado ya, hemos comenzado charlas con los principales agentes sociales en el tema agrícola, como puede ser COAS, UPA, Azaflor, la Oficina Comarcal Agraria, el Centro de la IFAPA y la Comunidad de Regantes, cinco agentes sociales, que tienen mucho que ver dentro de lo que es el tema de la agricultura de Chipiona. Entre los temas que hemos tratado en la mesa hemos podido hablar con todos ellos de preocupaciones que tienen nuestros agricultores. Una de las principales preocupaciones que nos dicen que tenemos que abordar y que ver y solucionar y mirar soluciones es el tema.